hola de nuevo, en este vídeo les quiero compartir la forma en cómo podemos hacer una coleta alta para que nos quede bien sujeta, a veces compartirán conmigo que a veces es muy difícil sostener el cabello porque mientras lo estamos sosteniendo por acá ya se nos sale por acá, por acuya etcétera entonces bueno lo que yo hago primero es recogerlo, vamos a hacerlo desde cero tomarlo de aquí primero una porción nada más, hasta la altura donde lo quiero y posteriormente vamos jalando el resto del cabello hasta completar, levantarlo todo con estos dedos hacemos forma de peine, recuerden que ahorita está más bien ya desde hace años la moda de estar así todas relamidas se queda atrás, ya lo ideal es estar así como que peinadas despeinadas, entonces les aconsejo peinarse con la mano y no con un peine, bueno esto si quieren estar a la moda verdad, si requieren el peinado para el colegio para un trabajo serio pues entonces ya tendrán que acoplarse a los estándares y pues bueno, levantamos el cabello hasta la altura que queremos, si lo queremos más alto, pues seguimos seguimos levantando, si lo queremos más bajo, lo bajamos un poquito y ahí lo atamos ahora sí humedecemos un poquito, ahorita pues no puedo estar en el baño que es donde regularmente me peino, pero me traje un poquito de agua, humedecemos un poquito el cabello, de esta manera, no nada más así, encima les aconsejo abrir el cabello con los dedos y humedecer, les van a salir varios gallitos, no importa porque eso es precisamente lo que ahorita vamos a eliminar de esta manera y ahora sí aplicamos gel una porción sobre las manos, le agregamos un poquito de agua para que quede más moldeable y peinamos, si se dan cuenta estoy haciendo lo mismo, con los dedos abrimos para que no quede únicamente la plasta encima, sino que penetre bien en el cabello y pues haga el efecto que queremos, prestamos principal atención en las partes que nos crean problemas, que a mí es en esta zona de aquí, porque es donde tengo un cabello más corto, entonces es el que se sale, y en la parte baja de la coleta, quitamos la liga y seguimos aplicando el gel, es mejor agarrar un poquito en repetidas ocasiones que agarran mucho en una sola, que luego solamente nos llenamos de plasta y no conseguimos el efecto que queremos, no tengo problemas con estos cabellitos, y bueno pues ya que lo tengamos listo ahora sí, lo volvemos a atar, les aconsejo me dejen las manos para que puedan agarrar el cabello con más facilidad, me quedó un gallito por ahí, lo vamos a esconder, listo, si se lasia también es un chiste, y bueno pues esa sería la forma como podemos recoger el cabello de una manera sencilla, pero que nos quede bien hecha la coleta alta, ahora si son muy lasias les va a quedar algo así o incluso más, con más caída, pueden dejarla así o pueden agregar un poquito de volumen haciendo crepe, y al final aplicamos el spray sobre el cabello, para el último toque, les digo que llueven mis pelitos, y bueno, en la coleta lo que pueden hacer con un peine de cerdas separadas o con la mano, nada es que yo ahorita no tengo un peine, toman una porción, dejen ver si ahí se ve, toman una porción, y lo peinan hacia arriba, de esta manera, queda mucho mejor con un peine, pero bueno, les muestro nada más la forma, lo peinan de esta manera, si se dan cuenta se va despeinando, y así todo, todo, todo el cabello, después únicamente medio le pasen la manita para que se como que se acomode y si ven, se va haciendo volumen, entonces lo hacen en todo el cabello hasta que quede el volumen que ustedes quieren si se pasaron, pues ya nada más lo medio peinan, si quieren más lo peinen más, mientras más cerrado esté el peine que utilicen, más volumen va a agarrar, entonces una vez que ya tengan el volumen que quieren, pues únicamente aplican el spray para fijarlo lo medio acomodan así, y listo bueno, espero que les haya gustado, que les sirva para quienes les gusta llevar el cabello recogido, quienes lo tienen lástigo, para las mamis que quieren peinar a sus niñas, es un peinado muy sencillo, pero que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, sobre todo para las que tenemos el cabello muy pesado y se nos cae por todas partes, entonces espero que les sirvan esos consejitos y pues nos seguimos viendo, chao